No apague su parrilla y practique, la Asociación Chilena de Asadores ACA abrió su torneo a participantes amateur. El próximo 1 y 2 de octubre se realizará el tercer evento del Circuito Nacional 2022 de ACA en la región del Baule. En esta oportunidad el punto de encuentro será el ex recinto Fital Etalca. Para mostrarles a la gente de nuestra región sobre la gastronomía parrillera, con la cual nosotros trabajamos mucho. Tenemos restaurantes, tenemos eventos y queremos llevar todo esto a la población en general. Aparte de eso, dentro de lo que es la feria, vamos a tener también la competencia del Torneo Nacional de Asadores de Chile, ACA Chile, donde vendrán 14 equipos, donde hay varios seleccionados nacionales también a competir. La parrilla es parte de la cultura de Chile y se busca cualquier excusa para prender el fuego y probar nuevas recetas en cualquier época del año. Será toda una fiesta culinaria, la Asociación Chilena de Asadores tirará la casa por la ventana. En torno al campeonato se contará con el pabellón de la cerveza, food truck, clases culinarias, patio de comida, concursos, entre otras actividades, pensando en toda la familia. Vamos a tener una cocinería que es de la Asociación Chilena de Asadores, donde se van a vender diferentes tipos de preparaciones a la parrilla. También van a estar expositores de cerveza, van a haber también expositores de artesanía, emprendedores, food truck, van a haber degustaciones de vino, van a haber masterclass donde hay chefs destacados de la región y chefs que son con trayectoria nacional e internacional, haciendo clases para la gente que asista. Promete ser de alto nivel y un tremendo panorama para la familia. Quienes deseen participar pueden adquirir las entradas en Passline con un valor preferencial en la preventa hasta el día viernes.